Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Nos cuesta atarnos los zapatos o necesitamos ayuda para cuidarnos los pies? Otra pregunta. ¿Qué tal nos giramos para mirar hacia atrás? Pues hoy vamos a trabajar la flexibilidad para que estas acciones nos resulten mucho más fáciles y nos pondremos el chándal para mostrar exactamente cómo deben hacerse estos ejercicios. ¡Empezamos! Como recordaremos de otro vídeo, los ejercicios de flexibilidad son uno de los cuatro pilares del programa de actividad física. Nos dan más libertad de movimiento y, por tanto, facilita tareas tales como vestirse o recoger algo del suelo. Estos ejercicios pueden combinarse con los de fuerza, es decir, al menos un par de días no consecutivos en semana. Y cada ejercicio de estiramiento debe mantenerse de 10 a 30 segundos y repetirse de 3 a 5 veces por sesión. Lo ideal es realizarlos después de los ejercicios de fuerza o de los de resistencia con los músculos calientes. Si tenemos dudas de si un ejercicio es bueno para nosotros, hay que planteárselo al médico, especialmente si hemos tenido recientemente una operación de cadera o de espalda. Si hacemos estos estiramientos de manera separada de los ejercicios de fuerza o resistencia, debemos precalentar caminando unos minutos con tal de prevenir lesiones. Hay que estirarse lentamente hasta alcanzar el máximo sin dolor y mantener la posición entre 10 y 30 segundos respirando normalmente. Después nos relajamos, respiramos y repetimos de 3 a 5 veces tratando de llegar un poco más lejos. Si al hacer el ejercicio o al día siguiente sentimos un dolor agudo o punzante en el músculo o duele una articulación, significa que nos hemos pasado. Los movimientos deben ser lentos y controlados, nada de tirones o rebotes, porque así lesionamos el músculo y a la larga perdemos elasticidad. Y por la misma razón tampoco se deben bloquear las articulaciones. Estos movimientos vienen muy bien para aliviar tensión y se pueden hacer de pie o sentado. Se trata de girar la cabeza lentamente a ambos lados hasta notar el estiramiento, cuidando de no inclinar la cabeza ni adelante ni atrás, pero en una posición cómoda. Con este ejercicio mejoraremos nuestra postura. Nos situamos con la espalda apoyada en una pared. Ponemos los brazos en L con los codos a la altura de los hombros y levantamos las manos para tratar de tocar la pared con el dorso de las manos. Mantenemos la posición y bajamos los brazos para tratar de tocar la pared con la palma de las manos. Esta actividad facilita alcanzar el cinturón de seguridad para abrocharlo. De pie, sostenemos una toalla por detrás de la cabeza y con la otra mano tiramos de ella hasta donde podamos. Recordemos, sin dolor, como mucho, una leve incomodidad. Este entrenamiento incrementa la flexibilidad de brazos, hombros y pecho, lo que viene muy bien para alcanzar ropa o utensilios situados en baldas altas. Nos situamos frente a una pared un poco más lejos que el largo de los brazos, apoyamos las palmas en ella y, manteniendo la espalda recta, caminamos con las manos hacia arriba hasta donde podamos. Este ejercicio no solo mejora la función de la parte superior de la espalda, sino también de los hombros. Nos sentamos en la parte delantera de una silla firme y levantamos los brazos rectos hacia delante hasta la altura de los hombros con las palmas hacia afuera. A continuación, estiramos los brazos, no el cuerpo. Si nos resulta muy fácil, podemos cruzar las muñecas y enlazar los dedos. Con esta actividad, estiramos los músculos del pecho y mejoraremos nuestra postura. Sentados en una silla firme y desde la posición de brazos en T, tratamos de dar un pellizco con los homóplatos, llegando tan atrás como podamos. Este ejercicio nos va a permitir seguir calzándonos y ocupándonos de nuestros pies. Nos sentamos en la parte frontal de una silla firme y vamos bajando el tronco recto hacia delante. Al final del recorrido, bajamos también un poco la barbilla al tiempo que deslizamos las manos por las pantorrillas hasta los talones, si es posible. Con este entrenamiento, mejoraremos nuestra capacidad para mirar atrás. Nos sentamos bien rectos en la parte delantera de una silla sólida con brazos y nos giramos a un lado lentamente desde la cintura hasta la cabeza, sin mover la cadera. Nos apoyamos con una mano en el brazo de la silla y la otra en el muslo y nos giramos todo lo que podamos. Volvemos al punto de partida y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Si nos resulta fácil, podemos agarrarnos al respaldo y al brazo de la silla. Este ejercicio viene bien para recoger cosas del suelo, por ejemplo. Nos sentamos con una pierna estirada sobre un banco o dos sillas pegadas. Si con esto ya sentimos tensión, mantenemos la postura. Si no, nos inclinamos adelante desde las caderas, no desde la cintura. Con estos movimientos, mejoramos la elasticidad no solo de la cadera, sino también de las piernas y la parte lateral del abdomen. Ponemos una rodilla sobre un cojín o similar y elevamos los brazos. Giramos el tronco hacia el lado de la pierna adelantada. Nos apoyamos en el respaldo de una silla estable y doblamos una rodilla para sostenernos el tobillo con la mano del mismo lado. Si no alcanzamos, podemos ayudarnos de una toalla. Nos sentamos en la parte frontal de una silla estable y extendemos las piernas para apoyarlas sobre los talones. A continuación, acercamos los dedos hacia nosotros todo lo que podamos. Mantenemos. Y ahora los alejamos todo lo posible. Nos situamos frente a una pared a una distancia algo superior al largo de los brazos. Apoyamos las palmas a la altura de los hombros y avanzamos con una pierna para doblar hasta que sintamos que estiramos cómodamente la pantorrilla. Para realizar los dos siguientes ejercicios, vamos a explicar cómo tumbarse y levantarse del suelo. Esto último tiene un interés añadido porque nos puede venir bien en caso de caída. De pie, frente a una silla, bajamos apoyándonos en ella hasta poner una rodilla en el suelo. Luego, la otra. Ahora ponemos una mano en el suelo para bajar también la cadera y después bajamos la otra mano. Con estos tres puntos de apoyo ya podemos estirar las piernas. Doblamos el codo para apoyarnos en él y con el apoyo de la otra mano enderezamos el codo para terminar recostados sobre un lado del cuerpo y finalmente tumbarnos sobre la espalda. Nos giramos a un lado para poner la mano contraria a la altura de las costillas. Con ella y la ayuda de la otra mano elevamos los hombros del suelo. Nos inclinamos hacia adelante para apoyarnos sobre las rodillas y las manos. Ahora estiramos una mano para posarla sobre una silla firme y así levantar una rodilla y apoyar el pie. Y con las dos manos sobre la silla nos levantamos. Con este ejercicio ganaremos flexibilidad en la zona lumbar. Nos acostamos boca arriba con las rodillas dobladas y juntas y las bajamos hacia un lado hasta una posición donde podamos mantenerlas cómodamente. Recuperamos la posición inicial y cambiamos de costado. Este ejercicio es exactamente igual que el anterior, salvo porque las piernas no van juntas. Es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!